Música Bueno, lo que estamos viendo detrás mío es el galpón locomotora. Acá se reparaban máquinas, se tenían máquinas a servicio, a órdenes, para cualquier eventualidad que pudiera tener el tren de pasajeros o tren de carga. La gente que viajaba en primera clase, en segunda o en los dormitorios o pulmán, podían acceder al coche comedor, tenía un coche comedor, y después por los vagones pasaba el mozo anotando para la gente que quería ir al coche comedor, anotaba los turnos y había hasta dos o tres turnos. Iba de Plaza Constitución Zapala, el zapalero que se le decía, y regresaba de Zapala a Constitución. Las primeras locomotoras que tuvo el ferrocarril eran, el combustible era leña, por eso la tripulación estaba compuesta, por el maquinista, el fobista que era el ayudante del maquinista, y el pasaleña. No, muchísima mercadería se transportaba acá en este ferrocarril. Era impresionante la formación con 160 ejes. Coches de primera, coches de clase turista o segunda, que eran antes, dormitorios, pulmán y coche comedor. En todo eso viajaban alrededor, promedio le ponemos entre 300 y 400 personas.